Hola hola, aquí voy camino a mi primera cita de laser hair removal y te quiero llevar en esta experiencia conmigo estoy tan nerviosa, o sea yo creo que nunca en mi vida había estado tan nerviosa por un procedimiento y no sé por qué, porque supuestamente si te has hecho wax y te vas a hacer laser pues supuestamente no duele así tanto, o sea como que el wax duele mucho más que laser, pero no sé, así me palpita el corazón estoy así que tiemblo, pero te quiero contar que me voy a hacer laser en la cara no tengo absolutamente nada de maquillaje ahora mismo me voy a hacer en las axilas y también me voy a hacer en la rasileña ¿así se dice? no sé me inspiré muchísimo a hacer videos en español porque encontré a la musacha en TikTok que hablaba en español tan bonito o sea, todo perfecto y a mí la inteligencia me excita, me encanta y la señorita se escuchaba tan, como tan inteligente y tan, no sé, segura de sí misma y tan así entonces a veces tiraba como unas palabras en inglés y era más o menos bilingüe y me gustó tanto que el del TikTok me fui a YouTube del YouTube me fui al Instagram de Instagram me entregué que tiene un podcast y ahí soy su super mega fan por eso se les digo en español porque es mi primer lenguaje y me gustaría hablarlo más practicarlo más y perfeccionarlo más, obvio entonces ahora voy a hacer mi primera cita lo he dicho como 50 veces voy de camino estoy nerviosa creo que no me puse la ropa adecuada para nada pero también vengo del trabajo ahí te muestro vengo del trabajo si me pasé el dientro trabajando me voy a quitar los retenedores que tengo puestos tengo un desaline sobre eso también quiero hacer un video para comentarte cómo me va en todo ese proceso y ya estoy hablando un poquito mejor porque cuando comencé oh my god era no me controlaba pero bueno no quiero que este video sea super super largo solo quiero hacer más o menos mi primera impresión si dolió si no dolió si está bonito el lugar y todas esas cosas y obviamente si tienes alguna pregunta me la dejes en los comentarios y te contestaré así que voy de camino para allá y cuando llegue allá te cuento yo no 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 así Sigue. ¿Estás listo? 1, 2, 3. ¿Cómo te parece? No es muy bueno. No. Ya, me he dicho. Oh. Creo que el aire es mejor. oh yeah the cold air helps with a lot of lasers out there that don't use any kind of cooling system so i really like that with this one this machine is called the zimmer and then we can even if you need to like crank the air up as well if you really need it so yeah oh that's awesome okay acabo de salir y quiero hacer este video en el momento para que sea lo más real posible primero super nice todas las chicas super super nice me hicieron quitar la ropa completamente porque iba a ser la cara axilas y brasilian y la muchacha me explicó todo el proceso me dijo te va a ayudar con todo lo que yo le dije que estaba incómoda y primero me hizo poner me hizo la cara primero me hizo poner unos lentecitos como super chiquititos no pude tomar fotos porque como que medio no sé en un momento si le pedí que me dejara hacer como una primera impresión de las axilas pero ya de lo demás le dije no te voy a dejar trabajar porque I don't want to be annoying entonces lo de la cara super fácil no me dolió para nada y lo bonito es que tenía como un airecito frío que entonces hacía contraste con el laser entonces la cara 100% o sea cualquiera lo puede aguantar las axilas tuve una un poquito más sensible que la otra y estaba súper fácil también ya a la otra como una o dos veces como que sí pero de que lo sentí no era de que era un dolor que no puedo aguantar ahora brasilian eso es otro asunto oh my god no sé ni cómo explicártelo bueno dicen que muchas personas lo describen como que si fuera un rubber band snap pero yo no diría que exactamente así es un poco caliente y es un poco y en algunos lugares fue obviamente más sensible que en otros lugares pero la muchacha es súper nada dice ella me dice te lo voy a hacer de dos maneras te voy a hacer al paso y después te voy a hacer una línea rápido a ver y tú me dice cuando los dos prefieres yo preferí que me lo hiciera rápido porque así respiro y es como que y qué te digo no fue tan horrible como me lo imaginaba y ahora mismo acabo de salir a un lugar no tengo ninguna molestia no tengo ninguna queja es como que si nada pasó hasta ahora no sé los resultados pero la experiencia o sea no es absolutamente nada que no puedas aguantar nada no tengo ni siquiera con qué compararlo creo que el wax es mucho mucho peor especialmente brasilian o sea muchísimo peor así que voy a subir este vídeo ya desde ahora porque solamente quería que fuera una primera impresión y ya después cuando esté viendo los resultados te puedo dar un update o algo así porque no quiero que sé a veces hago vídeos y estoy esperando el resultado de algo y el resultado nunca llega y nunca termino subiendo el vídeo así que eso es todo hasta ahora gracias por acompañarme y te dejo saber cómo van las cosas en algunos no sé seis semanas y el otro cuatro semanas así que va a pasar demasiado tiempo hasta que te de un video así que thank you y te veo en la próxima bye